¿Cómo están? Seguimos con integración 3. ¿Qué hemos visto hasta el momento para seguir avanzando en esta materia? Hemos visto balance molar, o balance de masa, como lo quieran ustedes llamar. Lo que pasa es que no hemos hecho balance de masa porque nosotros aplicamos la conservación de los elementos, entonces hacíamos un balance molar, y la estructura de este simulador que nosotros estamos elaborando es tomar una operación unitaria, plantear el sistema de ecuaciones que describe esta operación unitaria, aplicar el principio de aproximación modular, como estamos resolviendo este sistema de ecuaciones, es con ese principio, porque había otro principio que era armarlo orientado a ecuación, como son varios simuladores, en donde armamos un único gran monstruo de sistema de ecuaciones variable y resolvimos un sistema de ecuaciones variable. Nosotros no elaboramos para cada operación unitaria una descripción matemática de balance de masa y balance de energía, si es necesario. Analizamos los grados de libertad, especificamos siempre la entrada y el sistema de ecuaciones nos devuelve, nos resuelve la salida. Había varios supuestos en ese balance. Primero, que esta operación unitaria, las corrientes que entran y salen eran de fluidos. Y cuando nosotros usamos esa suposición, encontramos que teníamos un pequeño problema. Definir la composición y el caudal molar total, no era ningún problema. Definir la composición, sacábamos los pesos moleculares de cada una de las especies. Entonces, resolver el balance después de haberlo hecho molar, encontrar los caudales másicos y las composiciones en masa, era simplemente tener en cuenta la proporcionalidad por el peso molecular. Pero para resolver el balance de energía, necesitan saber en qué fase estaba. Porque la entalpía es la entalpía de la corriente en un estado de agregación determinado. Para sólido, para líquido, para gas. Y nosotros vimos operaciones con líquido gas. Y lo primero que hicimos fue encontrar un algoritmo, un sistema de ecuaciones que describe el equilibrio líquido-vapor. Lo que nosotros decíamos hacer un flash de la corriente para saber si el estado térmico de la corriente era líquido subenfriado, líquido saturado en su punto burbuja, mezcla de líquido vapor, porque la temperatura del sistema estaba entre burbuja y rocío, vapor saturado a la temperatura del punto rocío, o vapor sobrecalentado, si la temperatura de la corriente a la presión en que se encuentra la corriente indicaba que estaba más allá del punto rocío. Y para poder caracterizar ese sistema, dado que es tan importante el equilibrio líquido-vapor, usamos otro atributo de la corriente llamado indicador de fase. Un indicador de fase que esencialmente es la fracción de vapor, que me dice que si es 1 es líquido, si es 0 es líquido, si es 1 es vapor, entre 0 y 1 es mezcla de líquido-vapor, que líquido subenfriado es 0, no es menos 0, que si es vapor sobrecalentado es 1, no es más que 1, porque el indicador de fase alfa estaba entre 0 y 1 estaba entre 0 y 1. ¿Pero qué hacemos cuando hay sólido? ¿Qué problema? Tenemos que dar una respuesta a los sistemas que tienen sólidos en sus corrientes. Primero, que la corriente tenga sólidos era de dos tipos de escenarios distintos. El primero, que el sólido esté dentro de un fluido. Lo que llamamos un sólido en suspensión. El fluido puede ser líquido, puede ser gas. En cualquiera de los dos casos decimos que el sólido está fluidizado, porque ya sé que tengas o suspendido en líquido el que lo arrastre el fluido. Pero no descartamos, como vieron ustedes en integración 2, que haya un transporte de sólidos. Hay varios mecanismos para transportar sólidos y entonces hay una corriente que transporta sólidos. El problema es que nos quedamos sin indicadores. Nos quedamos sin indicadores porque ya estamos usando el alfa como indicador de porcentaje de vapor. Entonces resulta muy difícil usar otro indicador porque ya no sabemos si es sólido, es líquido o es vapor o si es una mezcla de los tres. Entonces la solución que le vamos a dar, que no es nueva, le adelanto que la mayoría de los simuladores usan esta aproximación, por eso es que estamos haciendo un simulador. ¿Cómo solucionaron las grandes empresas que han destinado cientos de millones de dólares a hacer un simulador comercial? Y nosotros estamos haciendo un simulador de su misma característica. ¿Qué hicieron? Definieron otra sustancia. Esto es, tenemos un escenario en donde tenemos una sustancia que puede estar en fase líquida, puede estar en fase gaseosa, pero si está en fase sólida, todo lo que yo voy a hacer es, a mi matriz de sustancias, voy a agregar una sustancia más que sea esa especie sólida. Sí, tan simple como eso. Los sólidos podían, o sea, volvemos a la teoría físico-química de las mezclas. Quiero un sistema. ¿Qué es un sistema? Eso, lo que sea un sistema. La porción del universo que separamos por nuestro estudio, eso, que es el sistema, veíamos que todas las sustancias, por definición, están en esa fase. Esto es, por principio, todas las especies que yo encuentro o que tengo en mi sistema, están en la fase gaseosa, o en la fase líquida, o en la fase sólida. Claro. Pero hay sistemas que sabemos, que vamos a adelantar, que no están en una fase. Pero hay sustancias que sí están en dos. Vamos a un ejemplo. Si yo tengo hierro, ¿está bien? Hierro es complicado. Es como resuelvo el hierro, como resolver el hierro ingeniero. Bueno, hay hierro. Primero, ¿el hierro es hierro elemental o alguna variante de hierro? O sea, algún ión del hierro. Porque son dos cosas distintas. El hierro elemental o alguno de sus iones. O alguno de sus óxidos. O alguno de sus iones que tengan hierro y oxígeno. Son dos especies distintas. Entonces, vamos a un ejemplo más simple, porque el hierro está en la fase gaseosa. Si ustedes buscan el libro de propiedades, van a encontrar las propiedades críticas del hierro, como críticas, ¿sí? Temperatura y presión crítica. Temperatura y presión crítica son aquellas condiciones en las cuales está vapor, ¿sí? Y está vapor. Y obviamente, entre punto de fusión y fusión, va a estar líquido. Y por debajo de la temperatura de fusión, va a estar sólido. Pero, en la mezcla, en una mezcla líquida, hay hierro, sí, hay hierro elemental, sin duda. Pero el equilibrio de fase, cuando lo calculo, el equilibrio de fase me dice que con la presión de vapor que tiene el hierro a condiciones normales, presión y temperatura, la concentración de hierro es de 10 a la menos 100. No se mide. Entonces, no hay hierro. O sea, estoy muy por debajo de los límites de detección. De hierro elemental. No de cationes y hierro. Yendo a iones y cationes, que es el otro escenario común, pero no el único. Si yo tuviera un cloruro de sodio, un compuesto iónico, que en agua disocia, se sabe, porque la termodinámica sí lo predice, de que va a haber cloruro de sodio sin disociar en fase líquida. Que además, en fase líquida, si el solente es polar, disocia en cation, sodio, anión, cloruro, es otro problema. Pero cloruro y sodio, disuelto, disuelto, o sea, formando parte de la fase líquida, indistinguible de la fase líquida, hay. Nuevamente, es un electrolito fuerte. Sabemos que la disociación, o sea, la reacción de equilibrio, cloruro-sodio, queda cloruro, más cation-sodio, está enormemente desplazado hacia la derecha, así que las concentraciones de cloruro-sodio sin disociar son extremadamente bajas, a menos que la concentración de la solución sea muy alta, ¿no? Una sal muy espesa, tipo miel, o sea, sí, y ahí hay cloruro-sodio sin disociar. Entonces, no necesariamente tiene que ser iónico, yo puedo plantear un nastaleno en benceno, puede haber nastaleno sólido si precipita, o puede haber nastaleno disuelto en benceno. Y se debe disolver porque creo que la regla general era lo semejante disuelve lo semejante. Como los dos son aromáticos, deben disolverse. Pero aún así, debe haber nastaleno en solución de benceno, el nastaleno en solución del benceno es líquido. Pero puede haber nastaleno sólido y cuando esa circunstancia se daba, los diagramas de fase de binarios los predecían fácilmente, ¿está bien? Y es que en ese gap de miseria sólido-líquido que había, y no me da que no lo han visto, ¿cómo que no lo han visto a un diagrama binario sólido-líquido? ¿No los vieron? Bueno, si no los vieron, reclámenle al profesor, o a la profesora, lo que sea primero, de por qué no han visto esos diagramas binarios. Decía que en líquido el componente podía estar en fase líquida o en fase sólida, la concentración de esa especie en líquido en equilibrio con sólido se lo llamaba solubilidad. No era nada más que la concentración del equilibrio. ¿Se puede calcular? Sí, claro que se puede calcular. ¿Los diagramas binarios? ¿No vieron cómo se calculan los diagramas binarios sólido-líquido? Qué raro. Me habían dicho que sí los habían visto. Se calcula como un equilibrio de fase común y corriente sólida-líquido. Pero no está en ingenio en qué estaba. En que yo tengo una corriente, tengo sustancias, y ahora voy a tener una sustancia sólida. Para la sustancia sólida, lo que voy a hacer entonces es agregar en mi lista de sustancias que normalmente lo poníamos dentro de un vector, teníamos la sustancia A, la sustancia B, la sustancia C, y ponemos la sustancia B sólido. No caracterizamos si las otras sustancias están en líquido o en vapor, porque ya sabemos que cuando las hemos escrito así en sustancias, para saber si es líquido o es vapor, las vamos a escribir una sola vez, y vamos a usar el indicador alfa de tipo de fase. Pero como alfa no me indica si está sólido, voy a poner en este listo de sustancias, la sustancia B, sólida. Lo primero que yo voy a plantear es que entonces voy a plantear mis sistemas como si hubiera un equilibrio de fases. ¿Y cómo es el equilibrio de fases? Pues muy simple, B, que es el líquido, que da B sólido, pero como nosotros ni siquiera lo hemos escrito así, vamos a escribir B, que da B sólido, y esto que lo podemos plantear como una reacción, en realidad es un equilibrio de fases y un equilibrio de fases debe tener una K de equilibrio sólido-líquido. ¿Y cuánto vale la constante de equilibrio sólido-líquido? ¿De equilibrio químico, ingeniero, de equilibrio de fases? Es lo mismo, porque en cualquiera de ambos casos hay un delta G. Y el delta G es lo que yo tengo que calcular porque es un delta G de cambio de fase. O sea, estrictamente es un equilibrio de fase. Se lo plantea como si fuera reacción química, que también tiene un delta G. Es lo mismo. O sea, simplemente que, bueno, no está lo mismo, es un delta G de cambio de fase. A veces, ese delta G de cambio de fase se lo plantea directamente como que el dato que se tiene es el de solubilidad. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que plantear una X de la fase 2. XB de la fase 2 es igual a una K sólido líquido que dependerá de temperatura y presión por la X de B en la fase 1. Si yo llamo a la 2 que es sólido, entonces esta es de sólido porque es la fase y entonces la 1 tampoco la digo y será el líquido que tampoco lo digo será la XB de esa fase. Y todo lo que yo necesito saber es cuánto vale esta composición y esta composición si yo tuviera el valor de K. Como normalmente normalmente pero no en los parciales de algunas materias pero normalmente esto es 1 o sea la composición de la especie en la fase sólida es igual a 1 entonces si yo tuviera esta concentración para cuando la composición en la fase sólida es 1 con este dato y sabiendo que es 1 yo saco cuánto vale la constante de equilibrio sólido-líquido y este dato en esas circunstancias normalmente se lo conoce como solubilidad entonces dar la solubilidad es dar justamente despejándolo de esta expresión cuánto vale la constante de equilibrio sólido-líquido viceversa viceversa esta reacción perdón este escenario de B líquido que pasa a B sólido también se lo puede conocer como solidificación o cristalización el término cristalización proviene normalmente de que el sistema es binario en el sistema líquido es multicomponente por lo menos entonces precipita pasa a fase sólida una de las especies mientras que las otras no todo lo que yo necesito conocer es cuánto vale la constante de equilibrio sólido-líquido en cada uno de esos escenarios entonces para manejar sólidos en nuestro balance de masa lo que nosotros hacemos es poner una sustancia más llamada esa especie sólida y plantear a partir de allí las mismas operaciones unitarias que nosotros veníamos haciendo tratándolas como una sustancia más todo lo que yo necesito es saber si hay o no hay en esa corriente o sea a lo mejor me dice a ver esta es una corriente de líquido reacción en el reactor después de que reaccione el reactor aparece la especie B entonces después que aparece la especie B encuentro condiciones para que precipite se pase la fase sólida entonces ese esquema de pasar de líquido a sólido en realidad lo asociamos como si fuera un reactor con un grado de avance o sea que las operaciones unitarias que vamos a ver son asociadas o sea primero con este principio que acabamos de hacer podemos ponerlo en todas las que ya hemos visto como una sustancia más sólida las que son específicas de sólidos vamos a ver dos el primero es la cristalización la cristalización la operación en realidad es cristalizado es entra una corriente sale otra o salen dos dependiendo de cómo logre yo hacer que B pase a B sólido esto es es por disminución de temperatura o es por eliminación o por aumento de concentración cuál de los dos escenarios es el que causa la formación del sólido si es por reducción de temperatura por disminución de temperatura entonces entra una y sale una pero hubiera necesitado una intercambiada de calor porque para poder hacer esto lo que yo tengo que hacer es sacar una corriente de energía eso evoluciona con flujo de calor para aumentar la concentración lo que yo tengo que hacer es quitar otra sustancia quitar otra sustancia normalmente es pasándola de la fase líquida a la fase gaseosa o sea que mi sistema de cristalizador cristalizo o por reducción de temperatura o por aumento de composición el aumento de composición es por pasar alguna fase a la fase gaseosa sacar la fase líquida y eso normalmente se hace con un evaporador en cualquiera de todos esos escenarios acá hay un B líquido que pasa a B sólido y esta expresión de reacción tiene un grado de avance porque me dice simplemente los coeficientes tequiométricos son uno es uno a uno son dos sustancias una líquida otra la misma pero en fase sólida son dos sustancias con un grado de avance de reacción entonces lo que sale supongamos que lo que sale sea solamente F2 me diría que FB es igual a FB0 más el grado de avance porque el coeficientes tequiométricos es uno pero esto me sirve si hay B, C, D, E, F todas que precipitan ¿está bien? cada una de estas reacciones de precipitación es una reacción tiene un grado de avance y lo que necesito es el equivalente de la conversión ¿está bien? o sea no se olvide que los grados de libertad de los balances de este sistema reactivo era NC el número de componentes más NR el número de reacciones o sea que yo por cada reacción de precipitación necesito un dato ¿cuánto vale ese dato? es la gran pregunta ¿o doy un valor de conversión o doy un valor de concentración llamada solubilidad? o sea a este que son NC ecuaciones les tengo que agregar NR ecuaciones de el tipo de precipitación y de los cuales o yo doy la conversión o yo doy la solubilidad de cada una de estas especies en esa fase ¿está bien? entonces llego a la solubilidad y a partir de ahí fija la concentración con esa concentración máxima a la salida que es la solubilidad tengo el sistema de NC más NR ecuaciones que me describen el cristalizador la la tercera corriente si sale porque es por aumento de la composición entonces se denomina evaporador y el evaporador es al mismo tiempo o puede ser al mismo tiempo un cristalizador o sea si sale la otra corriente pero en fase gaseosa este es un evaporador con cristalización de lo contrario es un cristalizador solo porque es por disminución o reducción de la temperatura esa es la operación de generación de sólidos una vez que se generó el sólido esto es a la entrada yo tenía A B C D pero B sólido el igual a cero a la salida yo tengo A B C D B D B sólido pero que ya no es cero o sea me pareció de esta especie sólida a partir de este momento pero la corriente tiene A B C D y el sólido entonces necesito necesito operaciones de separación de sólidos de las operaciones de separación de sólidos ya ustedes las vieron en donde las vieron si las vieron en integración 2 si las vieron algunas son muy simples por ejemplo tituración y molienda porque entra sólido y sale sólido pero con otra propiedad que es otro tamaño de partícula ¿cómo se trata en eso? pues tendremos que poner la sustancia A del diámetro 10 centímetros con la sustancia B del diámetro 2 centímetros y ver lo que da o bien hacer una distribución de tamaño de partícula cosa que lo van a ver en operaciones 1 o sea vamos a caracterizar la corriente en esos casos totalmente sólido por una distribución de tamaño de partícula pero no nos vamos a concentrar en eso lo que a nosotros nos interesa es separar sólidos de corrientes de fluidos o sea que ya sea una mezcla líquido sólido o gas sólido y que hacemos en esos escenarios la la operación conceptualmente la puedo ver como partículas en el seno de un fluido o flujo a través de un lecho de partículas me suenan esas palabras sí porque el problema es un problema de fenómeno de transporte si hay partículas en el seno de un fluido la operación unitaria asociada es un sedimentador o un decantador mientras mientras que si las partículas forman parte de un lecho de partículas las partículas sólidas forman parte de un lecho de partículas entonces la operación es de filtración vamos a ver esta la de filtración particularmente porque la otra es exactamente lo mismo los principios generales son los mismos el problema de la filtración como operación unitaria es que es una operación de separación entre uno y salen dos nosotros decimos que entra una corriente con sólidos y sale una corriente pobre en sólidos con una rica en sólidos primer concepto los sólidos están en las dos corrientes que salen o sea que eso como principio general que en un caso particular uno encuentre que no hay sólidos en la corriente pobre el sólido o sea el filtro es un filtro cuantitativo de esos que estaban acostumbrados a usar en química analítica en donde era un sólido extremadamente fino pero el filtro filtraba todo y no salía todo líquido claro o bien en realidad la operación tiene un determinado porcentaje de sólidos que salen en la corriente pobre en sólidos más importante es la corriente rica en sólidos porque la corriente rica en sólidos no es sólido ¿cómo? claro si hubiera dicho que sale sólido hubiera dicho que F3 es sólido pero no no sale una masa no sale un bloque de hormigón macizo a partir del filtro no sale así o sea sale un fluido con mucho sólido pero sale fluido ese fluido nosotros lo llamamos una torta es muy espesa sí es mucho más espesa que el cementador sin duda pero no sale sola no sale seca no es sólido solamente es sólido con fluido o gas o líquido adelanto aunque en general es líquido el problema pero con gas también esto es sale un polvo concentrado si es gas o sale una torta de filtración de las mismas tortas que ustedes vieron en química general inorgánica o en analítica que se forman arriba del filtro tal como lo vieron en integración 2 ¿por qué? porque la torta tiene las siguientes características estas son las partículas sólidas ¿pero qué creen que hay entre las partículas sólidas? no hay aire ¿qué ocupa el lugar de este sistema que se lo denomina desde el punto de vista de fenómenos de transporte como lecho de partículas? lo que he puesto en azul es la fracción de espacios vacíos o sea el sólido no es una cosa maciza las partículas sólidas ocluyen entre las partículas parte de fluido tengamos tengamos que arriba teníamos líquido o sea que yo puedo separar dos zonas la verde que es rica en sólidos de la roja que es pobre ¿qué creen que hay arriba de esta fase rica en sólidos en la región pobre en sólidos? pues ¿qué es esto azul? el mismo fluido el mismo líquido que ocluye o que quedó dentro de el lecho de partículas rica en sólidos o sea el líquido la fase líquida que contiene estos dos sistemas es la misma fase líquida lo cual quiere decir que es de la misma composición nunca ha sido tan importante como en este tema tener muy en claro lo que es el sistema ¿qué era el sistema? la porción del universo separado por su estudio mi sistema verde rico en sólidos tiene un alto concentración de esa sustancia B sólida pero también tiene líquido que está en la fracción de espacios vacíos mientras que el sistema rojo es un sistema que está formado fundamentalmente por líquidos con alguna partícula suelta sólida pero los sistemas ambos dos el rojo y el verde son bifásicos sólido líquido o sea que mi sistema no es una fase esto es lo más crítico de comprender la corriente ambas corrientes la corriente F2 y la corriente F3 son dos corrientes que tienen todas las sustancias las sustancias líquidas gaseosas que no las distinguimos sino con alfa y las sustancias sólidas o sea las dos no es que es una corriente de sólidos y una corriente de líquidos es dos corrientes una rica en sólidos pero con líquido y una pobre en sólidos que es líquido con algo de sólido eso significa que yo tengo que caracterizar de alguna forma esta corriente rica en sólidos y eso se caracteriza a partir de lo que denominamos la humedad la humedad de esta fase rica en sólidos la humedad de la torta es la masa de agua o menos la masa de líquido dividido la masa de sólido seco esto es la masa de sólido una vez que les traje todo el líquido tengo que encontrar experimentalmente adelanto yo tengo que poner eso llevarlo a una estufa llevarlo a 110 grados durante dos horas a 110 grados todo el agua se va por ahora lo que me queda el sólido siempre y cuando lo haya descompuesto a 110 grados lo peso y esa es la masa de sólido pero en la corriente F3 es una corriente con una humedad que es una masa de líquido sobre una masa de sólido seco la masa de líquido la masa de líquido es líquido de la misma composición que la corriente F2 o sea la composición del líquido sacado el sólido o sea si me viene que la corriente F2 tiene un mol de la sustancia o sea tiene un mol de la B dos moles y del sólido B sólido tiene 0,01 la composición de la relación entre voy a poner 0,1 y 0,2 para que sea composición la relación que existe entre A y B en la corriente 2 tiene que ser exactamente igual a la relación que existe entre A y B de la corriente 3 tan solo que la de B sólido es mucho más mucho más alta pero las relaciones entre A y B tienen que ser las mismas porque son el mismo líquido o sea la composición del líquido sacado el sólido de las dos corrientes la 2 y la 3 las composiciones son las mismas lo que difieren es en la composición de la sustancia B sólida o sea o sea que a las restricciones que nosotros le poníamos de balance de masa al filtrador que es F1 es igual a F2 más F3 que son N C ecuaciones donde incluye sólidos porque el sólido es una especie más en ese sentido ¿está bien? o sea yo tenía ABC y B sólido tengo cuatro sustancias ¿está bien? se le suma o le debo sumar tantas restricciones como sustancias tenga entonces las restricciones son para todas las sustancias para las sustancias líquidas las concentraciones de esas especies son iguales en la corriente 2 y 3 o sea las concentraciones sin sólidos son iguales entre 2 y 3 y para la sustancia sólida la humedad con eso voy a tener las otras nc ecuaciones que yo necesito para poder simular y encontrar lo que sale de estas dos corrientes o sea tengo que especificar una variable por los sólidos la humedad de la torta cuánto es la masa de líquido sobre la masa de sólido seco teniendo en cuenta que este líquido es la misma composición en las dos corrientes que salen en la corriente rica en sólidos y la corriente pobre en sólidos eso es todo de sólidos en conclusión se resuelve el simulador muy simple con sólidos si yo lo agrego como sustancia lo agrego como sustancia y todo lo que tengo que hacer es encontrar los parámetros del equipo los parámetros de formación de sólidos para los cristalizadores evaporadores los parámetros de humedad de torta o concentración de sólidos en filtración de cantadores sedimentadores o sea en vez de poner humedad yo tengo la concentración de sólidos en líquidos en el caso de los sedimentadores que es una especificación de la corriente de sólidos dicho así es fácil vamos a ver las dudas que queden cuando resolvamos los ejercicios ¿estamos hasta acá? bien este era un tema que es manejo de sólidos en el simulador nos vemos en otra clase